¿Qué es el alcalde de Valledupar? Y hacer un llamado también a la concertación entre vecinos, a que todos estos conflictos que se ven a lo largo y ancho de todos los barrios de Valledupar empiecen a manejarse de manera conciliada y que este es un principio de autoridad que empezamos aquí en Don Carmelo, pero que vamos a tener la disposición de trabajar en todos los estratos de Valledupar. Precisamente, esto es histórico aquí en la ciudad de Valledupar, estamos en el sur de la ciudad, llegará esto también a todos los puntos cardinales de Valledupar, al norte por ejemplo. Y aquí vamos al centro de Valledupar, a una obra que ya nos comentaron el día de ayer y que está en todo el corazón, un edificio de cinco pisos, luego vamos al barrio Novalito y luego vamos al barrio San Carlos y al barrio al frente del Bilingüe. Esto es un tema de disposición sobre todos los estratos sociales, no hay distinto de raza, credo o color político, también un llamado a que ningún padrino político, ningún calanchín de los que se acostumbran a estafar a las personas diciendo que tienen la posibilidad de parar este tipo de acciones en la oficina, tendrán contemplación con todas estas denuncias que empezaremos a hacer en la fiscalía y el acompañamiento que vamos a tener de la Policía Nacional. Hay muchos que dicen, esta demolición que se está ocurriendo es la última instancia, pero hay muchos que dicen, no, nosotros pagamos la matrícula, nosotros pagamos la multa y la construcción queda permanente. ¿Va a haber demolición? Sí, aquí la 8 o 10 es clara, hay posibilidades que las licencias dentro de la línea de propiedad hacia adentro te puedan subsanar la falta y que pagues la multa sin demoler, pero lo que está en el antejardín, en el espacio público, eso es insalvable porque no hay ninguna de las dos curadorías que te puede dar licencia sobre eso y sobre eso vamos a empezar a hacer las respectivas demoliciones.